Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estos son 60 segundos de información. Naciones Unidas presiona al gobierno sirio y a la oposición para que pongan en práctica un plan para rescatar a los cientos de civiles atrapados en la ciudad de Homs. Ambas partes acordaron dejar salir a mujeres y niños y permitir la entrada de ayuda humanitaria en el marco de la Conferencia de Paz en Ginebra. Expectativa en Perú y Chile ante la publicación este lunes del fallo de la Corte Internacional de la Haya que derime sobre la disputa por una franja de unos 38.000 kilómetros cuadrados en la frontera marítima. Ambos países se comprometieron a acatar el fallo de la Corte. La ministra de Justicia de Ucrania, Olena Lukash, advirtió a los manifestantes que tomaron la sede del ministerio que abandonen el edificio o decretará estado de emergencia. Mientras la tensión aumenta en Kiev, las protestas antigubernamentales se extienden por otras partes del país. El dúo francés Daft Punk se convirtió en el gran triunfador de la gala de los Grammy 2014 en la que obtuvo cinco galardones, entre ellos el de Mejor Álbum. En la ceremonia también se rindió homenaje a los Beatles, celebrando los 50 años de su primera visita a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!